Con las elecciones del próximo año, las fichas se mueven en la Asamblea Nacional. Henry Kronfle renunció a su dignidad de legislador y a la presidencia de legislativo para convertirse en la apuesta social cristiana a Carondelet. Y con su salida, Viviana Veloz pasó a encabezar el legislativo y así la revolución ciudadana recupera el control de la Asamblea tras tres años y medio. Aunque el 5 de enero, aunque desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, ella deberá pedir licencia para hacer campaña, pues aspira a la reelección. El Partido Social Cristiano tendrá la primera vicepresidencia y Echner Recalde de ADN conservará el tercer lugar, la segunda vicepresidencia. Uno de los aspirantes a ocupar ese vacío, la primera vicepresidencia, es Otto Vera, legislador por Santa Elena de los registros del Partido Social Cristiano Asambleísta. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Buenos días a todo el Ecuador. ¿Hay uno los votos para que usted llegue a esa primera vicepresidencia? Bueno, en primera instancia creeríamos que sí los hay, legalmente, incluso en la parte lógica, de acuerdo a la reconfiguración que tiene en la actualidad el Parlamento. Somos la tercera minoría, fuimos en su momento la segunda minoría. Por tanto, al dejar a Henry Cronfrey la presidencia de la Asamblea y quedar libre la primera vicepresidencia, somos, en este caso, los que tenemos la alternativa para poder presentar una moción dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y buscar los 70 votos mínimos que se necesitan para poder lograr ese segundo escaño dentro del Parlamento. ¿Y de dónde promenerían esos votos? ¿Cómo está funcionando esa lógica a la que usted hace referencia? Bueno, yo le voy a conocer al país. El pálpito que tenemos, más allá de las conversaciones que hemos tenido con los diferentes bloques legislativos, es de que va a haber una mayoría total en apoyo a esta candidatura. Desde luego que antes de la elección han habido algunos intentos por parte de algunos otros bloques, otras minorías que están dentro de la legislatura y creo que seguramente, pues, y con aspiraciones legítimas están intentando buscar los votos correspondientes. Pero lo que sí estamos claros es que desde el correísmo ellos están resueltos en que no pueden acceder a ese segundo escaño al igual que el bloque de ADN. Por tanto, digamos, de acuerdo a la reconfiguración que se está llevando a cabo y a las conversaciones y acercamientos que estamos teniendo, nosotros prevemos de que posiblemente tengamos el apoyo de la totalidad de la legislatura. Ahora, esas negociaciones particularmente con el correísmo no son circunstanciales. ¿Qué es lo que se está jugando allí en esos diálogos? ¿Qué es lo que está de por medio en esos acuerdos? ¿Por qué el correísmo no le va a poner los votos a cambio de nada? ¿O sí? Bueno, nosotros no hemos puesto dentro de las conversaciones y los acercamientos que hemos tenido, digamos, algún aspecto particular que vaya en favor de algún tema político, en favor de algún tema personal o particular, algún interés que algún partido político podría tener. Es decir, nosotros simplemente aspiramos y desde luego lo que ponemos en consideración es que queremos brindar estabilidad y dar la tranquilidad para que exista la gobernabilidad dentro del proceso de la construcción de las leyes. Asimismo, como le dijimos cuando nos posesionamos en noviembre del año pasado, dijimos nosotros no tenemos ninguna intención de boicotear la gestión que está llevando adelante el gobierno nacional y cuando tengamos que hacer las observaciones las haremos, cuando tengamos que hacer un proceso de fiscalización lo haremos, lo haremos con altura y eso es lo que hemos estado realizando, sin lugar a dudas que en algún momento dado se han llevado a cabo, sobre todo en los procesos de fiscalización, algunos incidentes, pero finalmente se han resuelto con la altura que se merece el Parlamento y que se merece el Ecuador. La única bandera que ha tenido el correísmo desde hace tiempo es la intención de conformar una comisión de la verdad que genere un abuso de impunidad para sus líderes. ¿Les han planteado concretamente eso a cambio de los votos para que usted llegue a ser el primer vicepresidente? De ninguna manera Lenin, y de ninguna manera también nosotros aceptaríamos con ningún bloque legislativo el que se ponga en marcha algún proceso de creación de algún tipo de comisión que vaya mañana más tarde a dar como resultado algún proceso de impunidad. Así que en ese sentido nosotros estamos tranquilos de saber que más allá del merecimiento que tiene el bloque del Partido Social Cristiano de acceder a esa curul, lo que nosotros ponemos a consideración de todos los miembros del Parlamento es dar la tranquilidad de que vamos a seguir mejorando la eficiencia en la producción de las leyes que en la actualidad resultados se han dado a conocer al país. Usted y el Ecuador conocen que la semana pasada pudimos aprobar nosotros la ley número 30. Eso no se ha podido conseguir jamás en ningún periodo legislativo y nosotros lo hemos logrado. Así que tenemos una vara y yo creo que más allá de las intenciones que pueda tener cualquier partido político están los intereses del pueblo ecuatoriano. Porque el pueblo no aspira ni quiere saber de peleas entre políticos. La gente lo que aspira y lo que quiere es que le digamos cómo le vamos a resolver sus problemas. Aquí hay dos cosas. No es un asunto de cuántas leyes se aprueben, pueden aprobar 100. El punto aquí es qué tan efectivas son para mejorarle la vida a los ciudadanos y allí podríamos quedarnos un buen rato conversando sobre eso. Y segundo, es verdad, nadie quiere que los políticos se peleen, pero sí se quiere conocer cuál es el fundamento que hay detrás de las relaciones amistosas que se desarrollan. Entonces, ¿cuál es el piso político sobre el que se construye esta... o sobre el que se reconfigura la asamblea? ¿Cuál es el pacto legítimo que ustedes se plantean de aquí a ocho meses, que es el tiempo que les queda? Mire, Ledín, le vuelvo a repetir. Lo legítimo es que el bloque del Partido Social Cristiano tenga ese espacio dentro del Consejo de Administración de la Legislatura. Y nosotros no vamos a poner en la mesa de conversaciones ninguna aspiración personal ni particular de un partido político. Pero ¿cuál es la aspiración del pueblo ecuatoriano? O sea, ¿qué tienen ustedes abajo de esto? Dicen, ok, vamos a aprobar esta ley porque consideramos que es necesario. Mira, tenemos propuestas para reformar este otro asunto que nos parece importantísimo. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el plantaje ante las propuestas de reforma parcial a la Constitución que les ha presentado el Presidente de la República? Bueno, distinguido Lenín, primero, mejorar la eficiencia del sistema de justicia. Nosotros hace poco, como bloque del Partido Social Cristiano, presentamos nuevamente reformas al Código Orgánico Integral Penal que van a permitir mejorar lo que se ha hecho en materia de legislación para luchar contra el crimen organizado. Nosotros en la actualidad sabemos de que no todo lo que se ha hecho, incluso en la consulta popular, ese tema del enderucimiento de penas no es suficiente para poder, digamos, hacer retroceder a este crimen organizado. La gente, sobre todo los delincuentes, saben que si en estos momentos son procesados no le van a dar los años correspondientes o, peor aún, van a llegar al lugar a donde tienen que ir cuando cometen un crimen. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema de justicia todavía tiene deficiencias. Entonces, ¿qué significa o qué ponemos como línea transversal dentro de las negociaciones y conversaciones que estamos teniendo? Que se aprueben esas modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. Desde luego que el gobierno también va a poner a consideración cuáles son sus principales intereses. Uno, por ejemplo, el tema de aprobar este último proyecto económico urgente que tiene que ver con la materia energética y que va a permitir la autogeneración ya no solo de 10 megavatios a 100 megavatios. Y nosotros estamos de acuerdo. Nosotros jamás hemos estado en desacuerdo en que la inversión privada llegue al Ecuador y que Fortelegi nos permita salir de esta crisis energética que tenemos. Pero asimismo, también nosotros vamos a poner en la mesa de conversaciones el hecho de que se apruebe, por ejemplo, en estos momentos hemos presentado un proyecto y una moción en la última sesión del Pleno de la Asamblea Nacional que nos permita rebajar los tributos y los aranceles a todos aquellos productos que están relacionados con generación eléctrica. ¿Por qué? Porque en estos momentos de la crisis que vive el Ecuador las empresas están quebrando, sobre todo las microempresas, porque no tienen la posibilidad de tener energía para sus negocios. ¿Qué ocurre? Además de pagar la factura de la crisis energética que vive el país, el pueblo ecuatoriano, tiene que pagar aranceles de importación y tiene que pagar impuestos. Pero nosotros ponemos dentro de la mesa de conversación ese tema. Lo máximo que pueden ustedes hacer es un exhorto, porque reducir aranceles y tasas, pues eso es competencia exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Desde luego, lo sabemos, artículo 135, si no me equivoco, de la Constitución de la República, que hace que la iniciativa para poder modificar, eliminar tributos, salga del Ejecutivo. Pero recuerda usted que tenemos ahorita un proyecto energético en materia económica. Ese proyecto, seguramente, una vez que sea calificado por el CAL, pasará a la comisión correspondiente. Y ahí nosotros podemos hacer los aportes. Porque asimismo, la ley dice, la Constitución, que es la legislatura la que aprueba esas modificaciones o esa eliminación de tributos. Así que nosotros vamos a pelear por aquello. No va a afectar al presupuesto general del Estado, más bien va un poco a dinamizar la economía y va a permitir que el pueblo ecuatoriano pueda adquirir estas herramientas para poder tener energía en sus hogares y en sus negocios. Y esa pelea la van a hacer en conjunto, subidos en el mismo barco, con una organización que ha pensado y que ha creído siempre, cuyo formato político ha sido el de la concentración de poder. 300.000 personas sacó en su momento Jaime Nebot a las calles en Guayaquil para rechazar el modelo político que representa el correísmo. Y hoy ustedes resulta que andan queriendo construir un acuerdo y que van a caminar por el mismo andaribel. ¿Ya no se acuerdan de esos tiempos asambleístas o esos temas ya no importan, ya están superados? A ver, Lenín, pueblo ecuatoriano, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es que nosotros nos pongamos de acuerdo o no respecto de lo que realmente es un interés para la población. Nosotros, como Partido Social Cristiano, siempre hemos estado en contra de la subida de impuestos o sobre todo los impuestos que afecten al pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros, en esta ocasión, la bandera de lucha va a ser el hecho de que rebajemos los tributos que hacen que en estos momentos se agrave la crisis energética. Si el resto de bancadas están de acuerdo, pues bien, gracias. El pueblo ecuatoriano también les va a agradecer. Y si no están de acuerdo, nosotros estamos dispuestos a poner a consideración el segundo escaño dentro de la legislatura. No tenemos inconvenientes. Le quiero agradecer a Otto Vera, asambleísta social cristiano, por habernos acompañado la mañana de hoy, aquí en contacto directo. Muchas gracias, Lenín, muchas gracias al Ecuador.